¿Tienes una audición importante y no sabes por dónde empezar? Hoy te quiero compartir mi sistema paso a paso para prepararte de una manera eficiente y segura y alcanzar tu mejor versión en las audiciones. Y además te traigo un sorteito muy interesante. Quiero comenzar sorteando mi libro de pasajes orquestales que ya está disponible en mi Patreon donde pueden encontrar los pasajes más utilizados en las audiciones en dos versiones. Una limpia similar a una edición Urtex para poder hacer tus propias anotaciones y una segunda con mis digitaciones y mis arcos para ahorrarte bastante tiempo de preparación. Para participar simplemente tienes que estar suscrito al canal, dejarle un like a este video y contarme en comentarios qué pasaje te gustaría que tenga el libro porque le tengas especial cariño o especial terror. El ganador lo anunciaré en mi Patreon el próximo 1 de diciembre. A participar todos y mucha suerte. Hoy les quiero comentar mi sistema de preparación de 5 semanas para trabajar más que nada los pasajes orquestales e iremos añadiendo algunos ejemplos de ejercicios complementarios que se pueden aplicar a cada uno. Normalmente para preparar una audición considero que 5 semanas es la cantidad de tiempo ideal para evitar el típico efecto al que llamo montaña, que se da cuando llegamos a nuestro máximo de preparación o a la cima de la montaña, pero luego nos vamos hacia abajo si seguimos y seguimos, estudiando cada pasaje, cada obra, sin tener los objetivos claros. Es una especie de sobrepráctica si se quiere. Además que suele ser la media de tiempo que hay en muchas orquestas desde que se anuncia la vacante y sucede la prueba en sí, por lo que es bueno entrenar con este sistema. Antes de comenzar, algunas aclaraciones importantes. Este proceso de 5 semanas no es aplicable si tienes que aprender todo el repertorio desde cero. Aunque es posible, sería muy abrumador. Lo ideal es que los conciertos estén integrados en la rutina diaria y que utilicemos estas 5 semanas para perfeccionarlos. Sin embargo, este método es muy útil para consolidar y construir una base sólida de tu repertorio, además de aprender o repasar los pasajes orquestales con el objetivo de lograr gran solidez. También las 5 semanas pueden modificarse extendiendo o reduciendo sutilmente el tiempo. Por ejemplo, podrían ser 6 semanas o 4, pero 5 considero que en principio es un buen número para evitar este efecto montaña o que nos quedemos cortos y por ende nos estresemos de más. Sin embargo, esto depende mucho del momento en el que estemos y del tiempo disponible de preparación que nos dé la orquesta. Este sistema de estudio deberíamos anexarlo a nuestra rutina normal. No dejaremos de hacer nuestras escalas, nuestros calentamientos, libros de técnica, etc. Solo que adicionaremos esto a todo lo demás. Vamos a tomar de ejemplo una audición estándar, donde nos pidan, además de los conciertos, unos 10 o 12 pasajes de media. Dicho todo esto, comencemos. Antes de comenzar a analizar la primera semana, vamos a tomarnos uno o dos días para chequear digitaciones, arcos, que pueden recurrir a mi libro para todo esto, guiño, guiño. También individualizar pasajes difíciles y todo lo que nos haga falta. Incluso escuchar grabaciones para interiorizar los estilos, el tempo, etc. Una vez listo este trabajo, vamos a dividir los pasajes en 3 o 4 grupos, dependiendo la cantidad que tengamos. Por ejemplo, si son 12, podemos hacer 3 grupos de 4 pasajes totalmente al azar, que luego iremos modificando estos grupos de semana en semana. Cada día practicaremos un grupo diferente y vamos a tomar cada pasaje al tempo que nos haga falta para poder tocarlo completo prácticamente sin fallos y poder ir resolviendo cuestiones técnicas como cambios de posición o de cuerdas complicados o golpes de arco como spicato y demás. Así que inicialmente comenzaremos trabajando en una cuasi cámara lenta. No, 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 no. Y de paso nos vamos acostumbrando a esta idea de siempre, siempre tocar el pasaje completo, pero al tempo que nos haga falta para evitar la mayor cantidad de fallos posibles, a la vez que complementariamente vamos estudiando esas dificultades técnicas que nos cuesten un poquito más. Aquí es muy importante el trabajo complementario para lograr construir todos los pasajes de manera efectiva y de paso construir una base lo más sólida posible. Por ejemplo, en Don Juan, una de las dificultades más grandes, al menos para mí, son los cambios de posición, que podríamos extraer del pasaje y practicarlos con libros como Zepzig o Yoast. Si tomamos de ejemplo el tema que aparece luego de la introducción de Don Juan, aquí ya encontramos bastantes cambios de posición. Donde podríamos hacer uso de Yoast y preparando la nota guía, como ya vimos en el episodio que está íntegramente dedicado a este libro, se lo voy a dejar debajo en el enlace, donde encontramos por ejemplo el primer cambio de posición de primera a tercera posición, donde usando la nota guía C podemos practicar aplicando Yoast de la siguiente forma. El siguiente cambio de posición que encontramos es una extensión, en mi caso yo hago extensión con tercero dedo. Y ahora tendríamos el salto de segundo dedo a segundo dedo, entre el re sostenido que utilizaré de nota guía hasta el sol sostenido de Don. Y así poco a poco con ayuda de Yoast podemos ir individualizando y construyendo cada uno de estos cambios que utilicé como ejemplo para afianzarlo lo más posible en nuestra mano y obviamente practicar todos los cambios que nos aparezcan a lo largo de este pasaje de la misma forma. Al culminar los tres primeros días con este tipo de trabajo, haremos otros tres días más repitiendo el mismo mecanismo exacto, tempo lento y haciendo uso de ejercicios complementarios. El séptimo día de la semana que nos queda podríamos utilizarlo para descansar o simplemente para chequear técnica básica como notas largas, escalas, sonido, relajación, etc. Dejando descansar el repertorio de la audición que nunca viene mal. Llegados a la semana 2 vamos a volver a mezclar todos los pasajes y armaremos tres nuevos grupos. El objetivo de esta semana es poder acelerar un poquito el tempo de los pasajes dándoles ya algo más de forma mientras hacemos lo mismo, idéntico, con los ejercicios complementarios. Aceleramos un poquito todos los mecanismos que tenemos en marcha. Por ejemplo, en el caso de los cambios de posición, si estuvimos trabajándolos con glissandos lentamente. Ahora podremos acelerar este proceso un poquito más. Y ahora también es un muy buen momento para comenzar a incorporar ideas musicales. Ideal sería trabajar esto desde el minuto 1 también, pero a veces puede ser un poquito agobiante agregar demasiadas cosas a la vez. Por eso podemos comenzar desde esta segunda semana a agregar estas pequeñas ideas musicales. Y adicionalmente podemos también utilizar metrónomo para ayudar a dar estabilidad al tempo. Ya que al practicar demasiado lento perdemos un poco la noción del tempo real. Así que el metrónomo siempre es buena ayuda con esto. Si quieren también pueden chequear mi otro episodio donde les cuento cómo estudiar correctamente con el metrónomo. Los dejaré también debajo en descripción. ¡Suscríbete al canal! La semana 3 es clave. Volveremos a armar nuevamente grupos de pasajes mezclándolos otra vez. Esto es muy importante ya que no nos acostumbra a tocarlos en un orden específico. Ya que esto el día de la audición puede cambiar y perjudicarnos por no estar 100% listos para tocarlos en otro orden. Por lo menos a mí me sucede que me acostumbro demasiado a un cierto orden de estudio. Y si me sacan de ese orden ya no rindo igual de bien. Así que por esto me parece fundamental que nos acostumbremos a irlos combinando de diferentes maneras. El proceso de esta semana será nuevamente muy similar. Es una estrategia de estudio que se basa en la construcción poco a poco. Por lo que volveremos a subir nuevamente un escalón de tempo y ajustar los ejercicios complementarios. Ya nos iremos acercando un poquito más a lo que es el tempo final. Ya el ejercicio o el pasaje debería tener bastante forma para ya comenzar a tener una idea más general. Aunque a bajo tempo de lo que es el pasaje en su versión final. Aquí quiero destacar que es muy importante el concepto que vimos en la semana 1. Que es el de siempre, siempre tocar el pasaje completo al tempo necesario para poder abarcarlo en su totalidad con la cantidad mínima de errores en el camino. Llegados aquí, luego de venir practicando a conciencia, aplicando buenos ejercicios como los que vimos para construir los pasajes. Ya tendríamos que ser capaces de tocarlos a un tempo parecido al final. Aunque seguiremos todavía bajo tempo. Llegados a las últimas dos semanas, a la semana 4 y 5, ya deberíamos ser capaces de estar en un tempo parecido al final. Yo personalmente siempre elijo un tempo definitivo, una pizca inferior al que debería ser. Es algo muy sutil, pero que me sirve como estrategia de cara al día de la audición. Donde siempre los nervios nos llevan a acelerar todo un poquito. Es una manera de esta forma de compensar. Llegados a la semana 4, volveremos a armar los grupos de pasajes. Solo que esta vez haremos menos grupos. Si teníamos 3, ahora pasaremos a tener 2. Y seguiremos con la misma estructura de estudio que veníamos. Solo que ahora ya, más a tempo, asimilando mucho más las ideas musicales. Siempre tocando los pasajes completos, insisto. Y luego analizar qué nos ha gustado y qué no. Y que podemos mejorar. Y trabajar en base a nuestro análisis, siempre con ayuda de ejercicios complementarios. Pero siempre, siempre acostumbrarse a pasar los pasajes de forma completa en todas las semanas. Y este fue un momento también para comenzar a realizar simulacros de audición. Juntar a un par de colegas y tocar todo el programa de arriba a abajo. Y luego analizar los resultados en una situación más demandante. Que será también muy similar a la que nos enfrentaremos luego en el momento de la audición. Esto es muy importante porque nos ayuda a ver dónde están nuestros puntos débiles. Y poder hacer hincapié en ellos en estas 2 semanas previas a la audición. Si en nuestro simulacro necesitamos tocar todo todavía a un tempo un poquito más relajado, bien también. Y llegados a los días previos de la audición. Digamos los 3, 4 días antes. Aquí es el punto clave para que no se active el efecto montaña. Lo aprendido, ya está aprendido. Tenemos que confiar en todo el proceso que hicimos y cómo hemos construido todos estos pasajes. Ya que son en estos días cuando los nervios aparecen y nos pueden jugar una mala pasada en el estudio. Y que comencemos a arruinar si se quiere todo el trabajo que hicimos. A mí me gustan estos últimos días hacer una especie de regresión. Volver a pasar los pasajes en un tempo lento, chequeando cada detalle. Pero si puedo prácticamente no toco o intento no tocar el repertorio. Lo justo y necesario. Me dedico más a controlar mi sonido, mi afinación, hacer mi calentamiento, mis escalas. Para no fundir el trabajo ya realizado. También es muy recomendable acompañar todo este proceso de ejercicio físico, de buena alimentación, de buen sueño. Especialmente los días previos a la audición. Si quieren una segunda parte donde analicemos más a fondo todos estos ejercicios complementarios que fuimos viendo a lo largo del episodio. Déjenmelo saber debajo en comentarios. Y no se olviden de pasarse por mi Patreon para chequear mi libro de pasajes y todo el contenido que comparto por allí. Y enterarse el ganador del sorteo. Que no tienen que olvidarse de participar debajo. Soy el violinista Luciano Casalino y me despido hasta un próximo episodio. Hasta luego.